Número de inventario 14BHC0301, Chevrolet Aveo 2010, color gris. En la parte de enfrente observamos que su parabrisa está dañado, cofre del motor está dañado, su defensa no la trajo, sus faros de luces están dañados, parabrisa dañado, parte del techo está dañado. Las salpicaderas y adelante y sus puertas están dañadas, las llantas y los renes están dañados, todo el techo por arriba está dañado. Sus vidrios están dañados, la foto del retrovisor, la llanta trasera está dañada. El tapón y la tapita de la gasolina está dañado y no lo trajo. Aquí la lámina de la salpicadera está dañada. La fascia trasera está dañada también, está dañada su fascia trasera. Sus calaveras están abretadas. El medallón de atrás está en buenas condiciones, la puerta de la cajuela tiene un golpe a mi derecha y no abre la puerta de la cajuela. Su llanta trasera del lado izquierdo está dañada, al igual que su ring, su vidrio en buenas condiciones. La puerta trasera está en buenas condiciones, solamente tiene una pequeña talladura en la punta de adelante. La puerta delantera del lado izquierdo está dañada, sus vidrios, su ferro retrovisor. La llanta delantera del lado izquierdo está dañada y el ring también está dañado. Se observa todo el parabrisas está dañado en el interior. Sus asientos delanteros están todos sucios, se ven en buenas condiciones. Aquí se ve la otra llanta que va de la llanta delantera del lado izquierdo que está dañada. En la parte de abajo del chofer está todo dañado. Se observa por el impacto que sufrió. Está dañado lo que es el piso y parte de la pared que está dañado. Todo el techo por dentro está dañado. Se observa que el techo está dañado. En la parte de atrás, sus asientos traseros están dañados. Ahí se observa, está dañado sus asientos traseros. Observamos unos fantasmitas, un gato y su llave rueda. Porque en la parte de atrás de la cajuela no trae nada, solamente pura basura. Puedo repetir, adelante del copiloto. Se ven que sus asientos delanteros están en buenas condiciones. Lo que es el medidor donde el kilometraje está dañado el plástico. Y también lo que es el tablero del lado del chofer está dañado. Se observa también donde va el switch que está dañado. Su palanca al piso. La palanca no se puede mover, está dura la palanca. Su estereo CD. Solamente el tablero está dañado del lado del chofer. Lo demás se ve en buenas condiciones. El copiloto. En el interior del motor. Observamos que sus radiadores se ven en buenas condiciones. No trajo batería a un lado de su computadora. La bayoneta de aceite. Está marcando suficiente nivel de aceite la bayoneta. Marca suficiente nivel de aceite. De lo demás. Pues se ve que está completo su motor. Esto es todo.